Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio de Señal Informativa. Pues como ya lo dices, no hay marcha atrás con el proyecto del Plan Maestro para la Barranca de Huentitán, que incluye revivir el proyecto de Iconia. Así lo aseguró el alcalde tapatío Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó que existe un consenso mínimo entre los vecinos y la autoridad para llegar a un acuerdo que presione a la empresa Iconia y así entregar la infraestructura a la que se comprometió hace 10 años en lo que sería Puerta Guadalajara. Sobre los cambios al proyecto y las críticas que ha recibido el alcalde por un sector de vecinos de la zona, esto habla Enrique Alfaro Ramírez. Todos estábamos en contra de Iconia, igual que los vecinos, pero cuando se planteó el nuevo proyecto de Iconia, la manera como se va a pagar el terreno, cómo se van a invertir estos recursos en Huentitán, que la zona de Huentitán va a tener 650 millones de pesos de inversión en infraestructura, la perspectiva cambió y los vecinos, me acaban de confirmar y estamos en esa ruta, van a estar sentados en la mesa donde vamos a trabajar el proyecto que nos va a permitir aplicar el plan maestro. Los vecinos también estaban en contra del recinto ferial, porque tenía un montón de estacionamientos que afectaban áreas verdes, todos esos estacionamientos se eliminaron, se pudo lograr la recuperación del parque natural Huentitán y entonces pudimos lograr que hubiera, aunque haya oposición al respecto, un consenso mínimo. El alcalde aseguró que el proyecto engloba una inversión cercana a los 650 millones de pesos, pero además también dejó claro que la comuna Tapatía no puede concesionar la liberación sin costo de las licencias de construcción, porque eso implicaría violentar la ley de ingresos. Sin embargo, el proyecto se mantiene y los vecinos estarán en la mesa de negociación entre las autoridades y la empresa que hoy tiene el terreno. Escuchamos de nueva cuenta a Enrique Alfaro Ramírez. A mí no me gustaba el proyecto de recinto ferial como estaba, pero se va a hacer el recinto ferial bien hecho. No me gustaba como estaba el proyecto de Iconia, que tenían un terreno por más de 10 años sin pagar un solo peso, pero eso ya se corrigió y se va a arreglar. Lo que no podemos pensar es que en Huentitán no va a pasar nada. El proyecto de Puerta Guadalajara surgió en la administración 2006-2009 con el alcalde Alfonso Petersen Fara. Desde entonces, la comuna Tapatía entregó el predio a Grupo Mecano, que hoy se ha transformado en un consorcio español, y aunque las licencias se entregaron desde el año 2009, la obra civil nunca comenzó. Ahora el gobierno municipal de Guadalajara, en conjunto con el gobierno del estado, han logrado un acuerdo para presionar a los empresarios y que cumplan con las contraprestaciones establecidas en el acuerdo firmado en el año 2008. Se espera que para el mes de agosto se pueda firmar ya un nuevo contrato entre las partes involucradas. Este es el reporte. De casualidad, dijo el alcalde, ¿en qué se van a invertir esos 650 millones? Porque habla de infraestructura, que es lo que va a otorgar la empresa, según entiendo. Pero, ¿qué tipo de infraestructura, Omar? Recordemos el proyecto que engloba y que se presentó en Casa Jalisco hace cerca de un mes. O sea, es todo el proyecto. Este es el plan maestro, son 650 millones de pesos, que incluye, por ejemplo, un recinto ferial, una clínica del IMSS, también hay inversión de la Universidad de Guadalajara y es todo este plan maestro. Es todo el proyecto, pues, todo el plan. Así es. ¿Se habló del planetario? No, no se habló, concretamente del planetario no se habló. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Parece que, como dice la cabeza, como manejas la información, Omar, el proyecto Abad no hay marcha y tras del tema Iconia. Vamos a ver la respuesta de los vecinos y otros ambientalistas y otras ONGs. Muchas gracias, Omar. Que estén muy bien. Buena tarde. Su opinión cuenta y cuenta bien. Avanzamos.